Los comentarios emitidos en este podcast se hacen con el objetivo de entretener. Ofender nunca ha sido nuestra intención. Si usted está esperando una visión seria, políticamente correcta, o progre en los temas tratados por estos dos sujetos, eso no va a pasar. Ténganos paciencia, estamos aprendiendo. Esto es Cuarenta y Tontos. Bienvenidos a un episodio más de Cuarenta y Tontos, muchachos. Frey del Regio, Alex Aguilar aquí saludándoles como todos los jueves. Semana con semana, a la misma hora, mismo canal de YouTube. Ah, ¿no es cierto eso? No, no es el mismo canal. O sea, el mismo canal de otros tantas repeticiones y el otro canal de... Sí, 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 porque a veces en el de Freddy, a veces en el mío, pero sí, suscríbanse a ambos canales, denle like, etiqueten, compartan, déjenos ahí sus mensajitos, díganos qué opinan, qué les gusta, qué no les gusta. Al contrario, bella comunidad, muchísimas gracias, porque mira, los poquitos que hay, carnal, chingones. Poquitos, pero ruidosos. Aparte, tiran ahí nuestros consejos de, mira, esto les falta para mejorar, esto sí me gusta, esto no me gusta, yo apenas los voy descubriendo. Muchas gracias por su... Mira, eso de, esto sí me gusta, eso no me gusta, los ignoro, pero... No, no es cierto, no, 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 pero la neta lo que sí está bien chido es leer comentarios y que digan, yo los descubrí por tal lugar y ahorita los estoy viendo acá, soy fan, me declaro acá, ya me suscribo, veo todos sus capítulos, eso sí está bien chido. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es para ustedes. Totalmente, porque no lo hacemos por dinero, claramente. Definitivamente no es por dinero. Pero... Justo antes de empezar esta grabación, una famosa llegó a mofarse de nosotros, a escupirnos así en la cara. Así. Con bien poquito, pero bueno, algún día las tendremos invitadas. Sí, cuando cumplan 40 las malditas. No, que no tengan 40. Un día que nos quieran dar un espacio en su agendita, pues las vamos a dar la bienvenida aquí a las damitas histeria, un día. Porque ellas sí les va muy bien, ellas sí son famosas. Ellas sí son famosas. No como uno, no como uno. Pues mira... Pero bueno, hablando de famosear, carnal. Dígame. Hablando de ese tipo de cositas, sabemos y somos conscientes que la fama atrae, ¿no? Sí. La fama se convierte en un... El brillito ahí. Sí, sí. Entonces hoy tenemos tema de profesiones que sirven para ligar. Es que así hay unas que te meten donde está el caldo, hermano. Y obviamente, pues, relaciones ahí. Y de ecólogo. No, espérate, güey, no. No, no, les... Es que dijiste que te meten donde está el caldo y dije, pues, oye. No, donde está el caldo. O sea, te ponen en la situación correcta. Ah, ah, ah. Yo pensaba que era otra cosa. No, espérate. O sea, el caldo no la olla. Oh, que la chicas. Buscándole a la cancelación aquí, pero brutal. Ay, güey. Sí. Pero sí, está chido. Digo que hay muchas profesiones que hasta son sexys, güey. O sea, como teibolera, por ejemplo. No, o sea, eso ya es... Bueno, o sea, sí son sexys. Sí son. Pero... A ver, ¿alguna vez te crushaste con una teibolera? No. ¿Nunca en tu vida? No. Yo sí, güey. ¿Tú sí? Sí, güey. O sea, te mentiría si te dijera que nunca salí con una teibolera. Sí, salí con una bailarina exótica. Sí, sí, salí. Pero no me crushé, o sea, nos conocimos. Bueno, no, no, no me refiero a crushar de enamorarte, güey. O sea, simplemente así de que... No, pero de estos vatos, oye, yo te voy a sacar de chambear. No, tampoco así. Entre su cheque y mi cheque, dije, no hay forma de que te saque, mija. No, aparte yo era un escuincle. Tendría como 18, 19 años, güey. Pero más bien fuimos a un table en Veracruz. Clímax. Que comience la fiesta. Bueno, ¿cómo es Veracruz? Clima. Que comience la fiesta. No, es que te acuerdas que de allá salió la canción de Mesa que más aplauda. Ah, sí. Desde allá del clímax. Bueno, fuimos a un lugar de estos. En realidad, siempre que he ido a estos lugares ha sido más como por cotorreo que propiamente por ver chavas encuerdas. Como que eso al final ya pasa a segundo plan. Es como el cotorreo que traemos. Pero había una chava que estaba muy guapa. Muy, muy guapa. Y entonces, pues empezamos allá, sabes, el que... Ay, que siéntate, no sé qué, bla, bla. Y ella jugó su juego. Jugó sus cartas. Jugó sus cartas, el que saben jugar ellas y es fichar y todo. Pero el tema era que yo, pues era un morro. Yo no tenía para estar invitando copas dama. Y mis compas tampoco, güey. Entonces, se quedaban en nuestra mesa y otras tres chavas sin que les invitáramos nada, güey. Entonces yo decía, güey, no lo están haciendo para talonearnos. Genuinamente se le están pasando chido aquí. Sí, pero pues, güey, alguno así de, no, güey, ya sal conmigo. Y al otro día salí con ella, güey. ¿Y qué? No, nada. O sea, en realidad no pasó nada. Fuimos al cine y se acabó. Se acabó. O sea, y obviamente de Veracruz ya nunca más volvió a pasar nada. Pero sí, lo que me dolió, y le dolió a mi hermano también, fue que yo llevaba una chamarra de esas de Italia que se pusieron de moda en un tiempo, ¿te acuerdas? Y se la dejaste. Se la dejé. Pon la mano, Alex. Pon la... No. No. Gracias. Está llegando 22 años tarde. Pero, pero, pero sí. Que uno ya está acostumbrado a perder hoodies. O sea, no hay forma de ser un hombre cis, heterosexual, sin perder hoodies, o sea, en tu vida. No, no, no. Eso pasa a todas etapas. O sea, desde la secundaria se quedaban con tu suéter de la escuela, güey. Y chingaste a tu... No hay forma. Y lo mismo pasaba en la prepa y en la universidad. Siempre así. Las sudaderas eran, eran como un crush. Algo había con eso. Es un jalecito que trae. Pero a mí me da risa porque luego, por ejemplo, con mi pareja, le digo, ay, mira, un suéter. Ay, no, está muy caro. Pero ve el mío y dice, ay, mira, me queda muy bien. Yo así de infeliz. Si supieras, maldita. Y dice, ay, no, les vale. Yo más bien yo le robo sus sudaderas a mi novia. No tanto porque diga, ay, ya se la puso, se ve bien. No, es como un tema de, no te queda. Mejor me, mejor me la quedo yo. Y como luego me las presta por cualquier cosa, no con estos climas, ¿verdad? Pero cuando se presta la cosa, me las, me las presta y me dice, ay, se te ve bien, ya quédatela. Y es como. Y, o sea, tú eres el que está nivelando la balanza, maldito. Yo estoy nivelando la balanza. Ya llevo como cuatro. No, es que es lo, ¿cuatro? Cuatro. No, es lo bueno de tener cuerpo de, sí. Gracias, carnal. Estoy, estoy yendo al gimnasio. Pueden verlo, aquí está, miren nomás. Ah, no, si hay algo ahí, si hay algo. Oye, entonces, estábamos hablando de profesiones que sirven pa' ligar, güey. Sí. Y tú decías de profesiones sexys. Yo por eso me desvío un poco a las teiboleras o a los strippers, que, pues yo supongo que sí. O sea, han de tener su, su bailecito, su cotorreo. Pero, en si hay profesiones que ya es como ver a, a gente con ciertos uniformes o ciertos estatus o ciertas formas que dices, órale. Bueno, haciendo paréntesis antes, o sea, retomando lo de las teiboleras y los strippers. O sea, tal vez sí te puede servir como decir, güey, el güey, el vato está súper rayadísimo, está bien bueno, baila chido. Igual la morra puede estar súper guapa y baila bien padre. Pero, ¿qué tanto eso te provoca para decir que, que, que sea algo chido, güey? Y no nada más como un cotorreillo. Pues, tío, yo salí con una morra, fueron como dos salidas de cotorreo y fue como, nah. O sea, no jaló, pues. Pero yo no tenía pedo que bailara, o sea. Hay una película con hermosa Ana Claudia Talancón, que se llamaba Ladies Night, donde ella se iba a casar. Y en la despedida de soltera, pues, llega el stripper, ¿no? Que era el actor este que le hacía del Pantera, ¿cómo se llama este güey? Ah, ya sé cuál, va, va, va. Este güey, y le baila y todo, y como que se crochetan. Y al final terminan en la cama, no, no concluyen, pero como que sí se crochetan. Y entonces ella le empieza a entrar la duda, decir, ¿segura me quiero casar? Porque este vato sí me movió. Y, pues, digo, oye, no es que les vaya a hacer un spoiler de una película de hace 20 años, ¿no? Pero, pues, al final la morra termina dejando a su vato para irse con el stripper, güey. Sí, no, pues, ¿ves qué pasa? Para empezar, si ya traen este cotorre de dudas antes de casarse, ya lo único que necesitas es un empujoncito para decir, no, ya no quiero. Güey, a mí una vez, esto sí es íntimo, ¿eh, muchachos? No voy a decir nombres, pero una vez una chava me dijo, quiero que vengas a mi despedida de soltero. Pero vivía hasta Colima, o sea, no es así como aquí a la vuelta. Me dijo, quiero que seas mi despedida de soltera. Y yo así como que dije, o sea, estoy entendiendo el mensaje claro. O sea, era, quiero estar contigo antes de casarme. Y entonces, pues, yo la neta no pude. Pues, estaba trabajando, era godín en ese tiempo. No había manera de que yo fuera para Colima. Y Colima no existe, básicamente. Y después, a la semana, me escribió súper enojada de que no fui a su despedida de soltero. Y me empezó a reclamar, así, que era por mi culpa ella se iba a casar, güey. Y entonces dije, a ver, espérame, espérame. O sea, estabas buscando nada más que yo fuera a hacer tu despedida de soltera para tener un pretexto para no casarte. Uy, güey, no te cases. Pero es que, Alex, ¿por qué la dejas así, güey? También es tu culpa. Asume tu responsabilidad como el crush que eres. Sí, me faltó el servicio social. Sí. Servicio a la comunidad. Sí, servicio a la comunidad. Decir, no, güey, o sea, para todas aquellas personas que estén buscando no casarse, o sea, escríbanme un mensajito, allá vemos qué hacemos. Güey, no fui, evidentemente, y la neta ya no pasó nada. Pero sí es como de, güey, no puedes responsabilizar a alguien más de una decisión que no quieres tomar. Nah, ni poquito. Pero es eso. A veces lo que quieren es la excusa, güey. Lo que quieren es cualquier cosa para escapar. O lo que te decía, lo que hablamos en el programa de infieles, es este cotorreo de quiero tronar esto, sentirme lo suficientemente mal, me busco a alguien y ahora sí es de, ya no puedo. Ya, ya tomé el valor. No, no tomaste el valor. Hiciste una culerada y te sientes de la chingada y esa es tu excusa. Pero pues así pasa. Y me escribió una chava y me dijo, oye, Alex, ¿qué puedo hacer? Fíjate que mi pareja, pues tiene contratada a su ex en la empresa, ¿no? O sea, ya se cuenta como que el vato es el jefe y entonces él contrató a la ex, ¿no? Ahí en la empresa. Y entonces como que ella dijo, pues, X, o sea, pues ya, son ex. Pero como que el vato le, como que seguía viendo ahí una ondita, ¿no? Como que la llevaba a su casa y ese tipo de atención, ¿no? Entonces, pues llegó un punto en donde ella dijo, ¿qué tan, me acordé de las damitas histerías, de qué tanto yo soy la que se está histerizando por esto o qué tanto sí se está pasando de lanza? De pendejo. Y entonces yo dije, a ver, ¿ya le hiciste saber que eso te incomoda? Porque no es lo mismo decir la tengo contratada que decir la llevo a su casa. O sea, eso son dos cosas totalmente diferentes. Son dos líneas diferentes. ¿Ya le dijiste tú que esto te incomoda? Me dijo, sí, lo que pasa es que me dice que estoy loca, que estoy mal, que en realidad yo soy insegura y bla, bla. Pero el tema es que una vez de esas que la lleva a su casa, ella lo besó a él. Y entonces él, pues, le dijo que no, que tiene pareja. Pero no se quitó, ¿no? O sea, entonces, pues, no sé qué hacer. Entonces le dije, hija, creo que más bien te estás buscando una excusa para quedarte. Sí. Sabes perfectamente que ahí no es, pero estás buscando una excusa para quedarte. Que es el otro lado de la moneda. Pero también, por ejemplo, está muy cabrón. ¿Ya esto ya no se va a tratar de crushes? No, sí, ahorita retomamos. Espérenme tantito. También, o sea, por ejemplo, algo que a mí me costaba mucho reconocer es que hay lugares íntimos, que no me refiero a la intimidad sexual, sino lugares íntimos y sagrados con tu pareja. Yo decía, pues, si cada quien vive en su casa, pues, mi lugar íntimo es mi cama, pues. Pero no, o sea, toda tu casa, mientras estás compartiendo tu vida con tu pareja, ya tiene cierto grado de intimidad. Ya tienes que proteger ese espacio de este tipo de situaciones que luego, muy a conveniencia, es como, ay, pero no va a pasar nada. No puedes a lo mejor tú no tener esas intenciones. Y hago esto porque si estás llevando a alguien a tu casa, güey, obviamente es porque estás llevando el juego a tu cancha. O sea, deja de hacerte pendejo. Sí, también hay lugares, como tú decías, que son como muy de la pareja, ¿no? O sea, como que este es nuestro lugar. Y que de repente lleves a alguien más y es como de, ¿qué estás haciendo? O sea, estás jugando con algo que es nuestro, güey. Estás invitando a un tercero. Pero bueno, vamos a retomar. Profesiones que sirven para ligar, güey. O sea, fíjate que en internet te marca ya dos variables, que es profesiones que te sirven para ligar en internet y profesiones que te sirven para ligar en persona. Ok. O sea, y yo dije, bueno, pues, ¿cuál es la diferencia, no? Pero sí, sí hay una gran diferencia. Porque mientras en internet te están marcando como justo profesiones como ser, bueno, profesiones, ser influencer, ser youtuber, en persona justo impacta más la parte del uniforme. El uniforme juega, de hecho lo dije ahorita, juega cierto grado, güey. Por ejemplo, algo muy chistoso, y esto lo supe por mi novia. A mi novia le gustan los uniformes. Y yo no entiendo. Pero veo un vato que puede estar muy cotidiano, digamos, pero lo veo en uniforme militar, así, lo más es como... Mi novia es muy transparente. Mi novia, si le gusta a alguien, me aprieta el brazo, me empieza a acariciar. Y es como, ¿a quién estás bien, hija de tu pinche? A mí me da mucha risa, me da mucha risa, pero eso en realidad pasa. O, por ejemplo, ya tiene como una filia, no sé si sea, con los brazos, güey, es que están retronados de los brazos. Bueno, definidos, porque no le gustan tampoco la roca. Pero, no sé, o sea, alguien definidor. Sí, sé que sí se le ve así el brazo chido, así bonito. Chido, chido, chido. O sea, pasa eso y me empieza a hacer así como en la pierna. Huele el brazo y es de yo, ¿a quién viste? ¿A quién viste? Me da mucha risa. Pero pasa con los uniformes. Y ella ve a alguien con uniformes como... Digo, depende de qué uniforme y también de cómo lo portes, ¿no? Porque no es lo mismo cómo se ve un policía de Estados Unidos que está súper mamey, que la camisa hasta le queda pegadita, que se ven así súper sabrosones, que el policía de crucero de aquí de la esquina, que está todo desfajado, que el chaleco de plano no le cierra, güey. O sea, que sí están bien gorditos. Que tienen su ombliguera antibalas. Exacto. O sea, que el chaleco les queda arriba del ombligo, güey. O sea, pues también hay cosas que ponen y que no ponen, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿sabes? Yo creo que sí pega mucho el piloto. Es que el piloto se ve súper pro, güey. O sea, tienes tu gorrito, saquito azul, mamalón, insignias. Y, o sea, yo creo que este pedo de... ¿Es un cabrón que puede volar un avión? A mí se me hace un... Así, algo de poder. No sé si me explico. O sea, de todos los que estamos aquí, en general, ¿cuántas personas pueden volar y aterrizar un avión? Es como... Eso es complicado. Yo creo que sí genera algo. O sea, por ejemplo, como que por lo general son hombres los pilotos. Sí, es como una profesión medio machista. Pero hay una chica que me sigue en Instagram que es piloto. Es piloto aviador. Y la neta sí es como... Veo sus historias, porque le di el follow back. Y veo sus historias y veo lo que hace. Y es como de, órale, está loco. Está chido. Porque ella sube, como que se volvió influencer en esa parte de los aviones. Y te va señalando así de todos los botones y todo lo que se aprieta para volar. Y sí es como de, órale, güey. Sí está bien. O sea, no... No es cualquier cosa. No, no, no. No es poner drive. O sea, es como de, güey. O sea, si tiene su chiste, levantar una madre de toneladas, aterrizarla. O sea... Tener N cantidad de vidas en tus manos. Aparte, son personas que viajan. Normalmente son políglotas. O al menos bilingües. Sí, sí. O trilingües. Son personas que tienen otras culturas. Entonces, de repente te puedes meter al Facebook. Y ves que el cabrón anda por todos lados. Y es como... Eso tira chopo, güey. Fíjate. Seguramente va a decir que no, ¿no? Pero a mi novia yo la he visto cuando estamos en el aeropuerto. Y que pasan los pilotos. Sobre todo los que ya se ven maduritos. Así ya con sus canitas y todo. Y yo la veo así como si se le van los ojitos. Y no digo nada, güey. Porque digo... Está bien, date, ¿no? Pero siempre finge demencia. Está bien, date. Quédate con ese pinche grandote ahí todo. Sí, quédate con ese pinche altote canoso que se parece a George Clooney. Ese pinche todo bien hecho. Y que además gana bien. Y que te puede llevar a viajar por todo el mundo. Cosas que te gustan, ya lo sé. Voy a llorar al baño, ¿no? Pero yo sé que ella va a decir... Ay, claro que no, porque así es. Pero, güey, yo le he visto que sí se le van los ojitos ahí. Y digo, güey, está bien, es normal. O sea, yo creo que si fuera un elemento... O sea, como directamente proporcional, pero al revés. Yo también podría de repente voltear a ver a alguien y decir... Oye, oye, sí te llama. Y no por eso va a pasar nada. Pero creo que sí los pilotos aviadores son de las profesiones... Que más jalan. Y además, que como también se la pasan viajando... Si ellos se convierten como en los nuevos marinos... Así de una mujer en cada puerto y cosas de esas... Se les vuelve bien fácil, güey. Y son muy mujeriegos los pilotos. Y comprobado. No, 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 no. No, no, comprobadísimo. Comprobadísimo. Los pilotos son súper mujeriegos. Sí, son gente que no suele tener relaciones estables. Pero pues también, si andas por todo el mundo, se te vuelve un poquito complicado. Y sobre todo, si hay varo por todo el mundo. O incluso muchos, si están casados. Y tienen a sus familias y a sus hijos. Pero cuando les toca ir a tal, pues ahí ya tienen también casita donde quedarse. O sea, te voy a mandar a tal y te enviáticos. Sí. Vámonos, perro. Porque además es muy diferente el estatus de la sobrecargo o el sobrecargo que el del piloto. Sí. O sea, los sobrecargos, sobre todo en aerolíneas así como Qatar y esas más que son ya más chonchas. Güey, tienen un control súper estricto sobre ellos, güey. Así de que, o sea, llegamos a un país determinado o el lugar en donde tú te estás quedando. Y casi, casi como si fuera chamba, güey, tienes que poner tu tarjeta para checar y no te puede salir en deshoras. O sea, sí es súper estricto y ellos como que tienen que ingeniárselas para poderse ir a cotorrear. No pueden meter a nadie a sus cuartos, güey. O sea, sí están muy, muy controlados. Cosa que los pilotos... Ah, son poderes. Sí. Son poderes. Sí, 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 hay estatus. A ver, ¿qué otra profesión te parece que sí genera? Yo creo que marines y militares, güey, sí han de tener... O sea, por este pedo del uniforme. Aparte son güeyes que normalmente son atléticos. O sea, son cabrones, altos, grandotes y la chingada. Y pasa lo mismo, güey. O sea, si tienen así de que, ah, pues un corregimiento, ábrale, chido, güey. Ahora te vas a Chihuahua, ahora te vas a tal lado, tal, y tienes este pedo. ¿Te acuerdas que había un video de Luis Miguel? Creo que es la incondicional, no sé cuál, donde sale de militar y que hasta se corta el cabello y sale ahí haciendo su entrenamiento militar y todo el tema. Güey, y salía el coño Mickey, ¿no? Ahí sin camisita o así, bien sabrosón. Y te ponían como que los militares traían ese estatus, güey, así como de... Hay una leyendilla que me gusta, que dicen que un militar, que era con el que iba a grabar la escena del boxeo, dijo, no, pues pónganmelo a mí, güey. Le voy a dar unos dos, tres cats a chingar a su madre. Y donde Mickey sintió el rigor, este güey estaba entrenado. Y que pinche Mickey va y me lo sienta, el pinche militar. ¿Qué tal? Cuenta la ley. Y él sentó al militar a... Que el otro iba así de salsa, de que... Ah, pinche niñito, cuidado. Como de nada más de... A ver, siénteme al chamaco, güey. Ya la chingada, güey. Que le puso dos, tres y que dijo... No mames. O sea, si ustedes ven a Mickey, ha de tener 22 años, 21 en ese... Y estaba rayadito. Estaba muy rayadito. Estaba rayadín. Entonces, sí, traía su cotorredo de deporte y aparte estaba estudiando box. Entonces, no era cualquier viejo. O sea, el vato se la sabía. Órale, esa si no me la sabía y es buen chisme, güey. Sí, es buen chisme. Oye, otro uniforme que yo creo que también pone, la bata de doctor. No, bueno, los doctores, hijo. De primera mano, doctores y doctoras. Les encanta el tingolilingo, güey. ¿Sí? Sí, se sabe. Hay dos cosas que a los doctores les gustan. Salvar vidas y mandarse a la chingada la de ellos. Entonces, no, güey. Si son bien fiestas. Salvar vidas y divorciarse. Eso les encanta. Sanar corazones y romperlos. No, son como la chingada, güey. Pero, pues, es raza que... Güey, se tuvieron que saltar a su adolescencia, su segunda adolescencia. La primera etapa de la adultez, güey. Para poder estar donde están. Entonces, ya las fiestas ya son un poquito más cabronas, güey. Y están encerrados haciendo residencia R1, R2 y guardias ABC que son 24 horas y descansas 8 y regresas y tal, tal, tal. Entonces, se hace un pinche Big Brother ahí en el... Pues sí, en la sala de residentes. Entonces, ya es todo con todo. Bueno, yo sí he escuchado gente que se ha dicho que ahí en esos encierros que de repente tienen, que sí pasa de todo, ¿eh? De todo con los médicos. Cuenta la leyenda. Sí, 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 sí. Y además, sí también está comprobado también por estudios. Yo no lo digo. Está ahí. Sí, si quieren, se los presentamos. Que los médicos también son de los más infieles. De los más infieles. Y médicos en general. Hombres y mujeres. O sea, no es nada más... Si los hombres... No, no. Médicos son muy infieles. ¿Qué es que es eso, güey? Luego pasan más tiempo entre ellos cotorreando. Con enfermeros, enfermeras, residentes, personal administrativo y la chingada. Que con su familia. No estoy justificando. Donde los lazos, pues, digamos que se compensan en otro lado. Incluso el rollo del crush entre enfermera y doctor. Sí, pues es un cotorreo de poder. O sea, de pásame las pinzas, pásame el hilo, pásame una xixi. No sé, no sé. Pásame por aquí. Pásame por esta. O sea, yo creo que sí, sí, sí pasa, güey. Sí, pues las doctoras son con la genita. Ah, mira el enfermerito, el camillero. El camillero, güey. Un paramédico. Que también hay estatus, güey. Oye, yo no sé. Diego, no sé si lo traigas ahí. Porque tienen que saber que Alex es el que investiga todo este desmadre. Yo nada más estoy aquí para decir pendejadas. ¿Los bomberos qué tal les va? ¿Nada más es el mito? No. Los bomberos están en el top 10 de los uniformados que más crush generan. Volvemos al top 10 gringo, porque nosotros, pobrecitos, los bomberos los tenemos bien abandonados. Sí, de hecho hay una chica que hace poquito me hizo una entrevista para la revista Influencer que se llama Oye Bombera. Así la encuentran en redes sociales. Y ella es bombera. O sea, realmente ella es bombera. Y pues empezó como a darle voz a los bomberos a través de este podcast. Y pues platica como ciertas historias. Y en realidad los bomberos en México, aunque sí están muy descuidados, los sueldos están súper bajos, exponen su vida todo el tiempo. De hecho ya no cobra nada por ser bombera. O sea, lo hace nada más auténticamente por gusto. O sea, tienen todos esos rollos, pero fíjate que el bombero, a pesar de todo, sí tiene un estatus. Porque no es como el policía, güey. O sea, no es como el policía que puede estar panzoncí. No, ahí sí tienen que estar más atléticos, sí tienen que estar más en forma. Entonces sí, sí, sí pone. Aparte también este cotorrado de que al menos en México, como en gran parte de Latinoamérica, los policías cargan con cierta ni más versiones. Es como, ah, la tira, ese es puerco. Sí, y el bombero no. De hecho, si ustedes están viendo esto, apoyen a los bomberos, porque lamentablemente el Estado los tiene abandonados y viven básicamente de donaciones y cooperaciones. Entonces cuando ven a un bomberito ahí pedir, denle, ¿ve? Y digo, también dinero si pueden. O sea, es que dice Fred, denle. O sea, a ver si la profesión es hecha y de a de veras. Estás como, que vengan los bomberos, que me estoy quemando. Bueno, fíjate, esa es otra canción que les componen a los bomberos, ¿sí? Sí, sí, sí. Fuego, ay, cuidado, fuego. Exacto. Entonces los bomberos sí están. Los bomberos sí están. Pero ¿sabes quién? ¿Quién sí me sorprende? Porque yo pensé que nada será como un rollo de película o de serie. Los bartenders y los DJs, güey. Ok, los DJs puedo entenderlo. Sobre todo porque los DJs en general están en lugares donde... No sé cómo decirlo, ¿no? Pero hay otras... Para la gente que nos escucha en Spotify, Freddy estuvo haciendo aseveraciones. Bueno, no aseveraciones. No, analogías. Analogías y señalamientos con el cuerpo que hacían referencia a que la gente se droga. ¿Qué? Yo hice todo eso. No, yo me estaba sacando una semilla. Ok. De abajo, de la gota de ácido, con los dos vedas. Ya que están en los lugares donde la gente se está sacando una semilla, ¿qué pasa? Están todos en la fiesta, güey. Entonces es mucho más fácil. Pero, por ejemplo, lo del bartender... Yo creo que el bartender tiene este cotorrito del taxista que es como que llegan y se confiesan con este cabrón. Y pues, el vato aprovecha. Que el taxista... Yo fui taxista durante tres años. Dos años y medio. ¿Me contaron un chico de historias los taxistas? A mí nunca me pasó. ¿Nunca te pasó? ¿Nada? Nada. O sea, esa historia de... Eran las diez de la noche, piloteaba mi nave. ¿Eso no pasa? Mira mi taxi, un Volkswagen. Eh, nada. Bueno, a mí no me pasó. No creo ser tan feo. Porque he visto historias de cabrones así que digo... No mames, güey. Eres un bíceps. O sea, así una bicha chingadera. O sea, ni siquiera tienen forma humana. No, es que... Sí, una chavita como de veinticinco años me dijo... No, si no tengo cómo pagarle que se pegue unas... No, es cierto. A mí no me pasó. O sea, sí me pasaron los recorridos fantásticos que son una pinche joya. Pero lo de la... ¿Cuáles son los recorridos fantásticos? Que estás haciendo una carrera y haces una carrera de ciento cincuenta varos. Y luego ahí a una cuadra agarras otro y doscientos cincuenta. Y luego de ahí agarras otro y ciento veinte. Y luego de ahí agarras otro y pa, pa, pa. Y en un día te hacías dos mil ochocientos pesos. Ok. Recorridos fantásticos. Sí me tocó. Personas que te decían, aguántame aquí. Y ya. Se metían, sacaban una maleta, llévame al aeropuerto. No, pues es que para el aeropuerto es tanto. Vas, güey. Te daban un quinientón. Recorridos fantásticos. Si me tocaron, pagos con cuerpomático, ni uno. Y ya deja tú pagos con cuerpomático. Pero así como un ligue, así un rollo. Nada, 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 nada. Nah. Y fueron dos años y medio en los que le di prácticamente todas las noches. O sea, yo trabajaba de noche porque pues de día estaba estudiando la carrera. Pero. Bueno, mira, no es que seas feo, güey. Pero pues si ya traías esa barba y esa cara, güey. Ah, da una pinche greña. Las morras podían pensar, este güey me va a secuestrar, güey. O sea. Ay. Ay. Bueno, pon tú. Nah, pero es lo que te digo, güey. O sea, había vatos. O sea, te subes a un taxi y lo han visto, güey. Pinches vatos, güey. Apenas les agarras forma a la cara y a los vatos diciéndote que... No, pero honestamente, hasta los de las combis, güey. Sí. El microbusero no lleva ayer a su reinita ahí en la parte de adelante. Casi, casi hasta te cobra el pasaje, güey. La jainita arriba de una cubeta de cómex con un cojín pegado. Exacto. Y esa es la de en turno. Y así como de, ah, sí, cinco pesos, sí. Ahí está su cambio. Y ahí están ligando, güey. Así, ¿cómo te pasa? Y un perrito. Exacto. Y todavía va con su música a todo volumen. Acá, güey. Va en plan ligador, güey. Suña larga, sí. Sí, exacto. Hola, Mariana. ¿Cómo andas? La Kimberly. O sea, güey, sí ligan. Sí. Ah, no. De ligar se puede. O sea, de ligar en el taxi se puede. Pues estás con la morra sola, güey. Y ya estás cotorreando en general. Bueno, yo no era de los taxistas que hablara. Pero sí se puede. O sea, pero de eso a yo te pago con cuerpo. Porque si a esas vamos, pues ya, güey. Así, pizzero. Ay, no tengo cómo pagarte la pizza. Güey, lo decía Johnny de broma, pero es neta. En las películas 3X siempre nos han enseñado que el pizzero, el plomero, el maestro. Güey, no manches. Estos son imparables, güey. Porque además las mujeres mueren porque les destapen la cañería, güey. O sea, es como de, güey, hay pizza de pitoroni. Pitoroni. Pepe Pitor. No, Pitoroni. Exacto, güey. Nada más quítale la piña, quítale el champiñón de esa. ¡No! O sea, güey, pero sí nos enseñaban que esas profesiones también eran bien fáciles, güey. A ver que me da un chingo de risa. El pizzero lo volteé a un cabrón de 38 años mamadísimo. ¿Qué puto pizzero te metes? O sea, si no, pues andaba yo, pasé, me tragué dos de proteína, una de riata para que fui creciendo y aquí vengo a servirte. ¿Cómo ves? Mira, sin manos. No mames. Pero me tengo que ir temprano porque vivo con mis papás. Bueno, eso pasa ahorita, maldito, maldito sistema, güey. Maldita crisis inmobiliaria. Pero mira, fíjate, policías, bomberos, pilot, futbolistas. Bueno, eso sí, güey. Pero creo que el futbolista juega esta cartita del ya tengo varo. No estoy diciendo que las morrales estén buscando por eso, pero luego... No, 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 pero justo lo hablábamos. O sea, güey, la profesión sí te pone un estatus en el que normalmente no estarías. Voltea a ver a los jugadores de la selección mexicana que no están muy guapos que digamos y están casados con unos mujerones que dices, güey, si este güey no fuera famoso, o sea, si este güey no fuera el futbolista éxito, ¿qué probabilidades habría de que esa morral hubiera pelado? Asterisco. Vamos a poner ahí un punto y... Las posibilidades, o sea, las genera el varo. Y no estoy diciendo que las morrales estén buscando, sino que puedes estar en un estatus más elevado. Pero luego me da risa que encuentran a morras guapísimas que no necesariamente son famosas con vatos que no son nada atractivos. Y todos dicen, no mames, yo seguro anda con él por su dinero. Pero no, güey, anda con él porque se atrevió. Sí, es que también... Se atrevió. Hay que ser honestos. Cuando ves a una chica muy guapa, muy espectacular, lo que normalmente sucede es que el hombre tiene inseguridades para acercarse porque además la ves en un estatus en el que dices, yo no le puedo ofrecer esos viajes, yo no le puedo ofrecer ese carro, yo no le puedo ofrecer estos restaurantes. Entonces automáticamente te descartas, te descalificas y dices, yo no puedo jugar en esa liga. Y de repente llega un vato que ni siquiera es el más guapo ni el más rico ni el más nada, pero con una seguridad, güey, que llega y dice, ¿qué hubo? Y la hizo reír y ya riendo se cierran los ojitos, se le olvida que está feo y soy Tomás, pero tú me puedes llamar toda la noche, princesa, ¿qué hubo? Y de repente, vámonos, eso engancha y de repente ves, sí, justamente esos fenómenos de chavas súper guapas. Oye, no les digas así a los vatos, güey. Bueno. No son tan atractivos, pero decirles fenómenos se me hace un recurso muy fuero. Tienes toda la razón. Muy fuero, dije. Bueno, ves a esa gentuza. Veos pinches amorfos. No, ves gente, esas situaciones que dices, gente muy bonita o muy atractiva, con la contraparte que no, pero con una seguridad y un carisma que... Que también esa es otra, güey. O sea, si está con la persona, puede tener dinero o no, pero si se le hacen reír y se complementa. Por eso te digo. O sea, la primera de estos vatos, dices, güey, sé hacer dos cosas bien. Dinero y fútbol. Entonces, a lo mejor mi autoestima no está chida, pero mi ego lo traigo con madre y quiero a esa morra. Entonces juegan, güey, y eso puede pasar. O sea, el dinero les ayuda a llegar al estatus, pero ligarse a una morra ya no es tan fácil, güey, independientemente tengas dinero, ¿no? Hay que atreverse y si no te atreves, mira, pen... Bueno, pero también varía, ¿no? Porque cuando tienes... Varea. Cuando tienes el bar o la posición y todo, como que también el mismo batón que tenga muchas inseguridades, como que sí es más fácil, güey, porque es como de yo no voy a estar rogando, es que onda te invito, no quieres, allá va y adiós porque yo ya estoy acá. O sea, porque justo lo decía hace ratito, tal vez no tengas como la mejor autoestima del mundo, pero a lo mejor sí tienes tu eguito de decir, güey, yo tengo dinero, tengo esto, güey, no voy a estar rogando, entonces la vida nos está acomodando, quieres chido, ¿no? Va y la que sigue, ¿no? Y hay mucha gente que sí acostumbra a comprar el amor, güey, de decir, pues güey, tengo varo, pues yo voy financiando. Sí, te lo hace. O sea, mira, no estamos diciendo que el dinero dé la felicidad, pero te acerca un chingo a donde está, entonces te está poniendo donde hay. Entonces entiendo este pedo de que los futbolistas de repente ves al vato y dices, neta, gelen las patillas, pero tal vez solo son celos porque yo no tengo patillas. El caso es de que los estás viendo y dices, güey, no, no macha, pero pues mira. Por ejemplo, hay una ex conductora de deportes que ahora ya nada más es conductora, que se llama Marisol González, seguramente la ubica, que ella anduvo con el Canelo, ella anduvo con el Canelo y ella era como siete años mayor que el Canelo y además el Canelo hasta le dio el anillo, o sea, güey, sí, estaba bien morro, era un nodal de ese momento. Coisito. Y después anduvo con varios famosillos, deportistas siempre, y al final terminó cansándose con Rafa Márquez Lugo. Ya. Que yo los veía, decía, ella se me hace súper guapa y él no se me hacía que estuviera en ese estatus en esa liga, pero al final era un futbolista exitoso, ¿no? Y entonces al final se casaron, tienen sus hijos y yo como que siempre tuve esa incertidumbre de decir, si el güey no fuera a fútbol, porque aparte a mí no se me figuraba que ella estuviera tan enamorada de él, o sea, como que lo veía más, pero eso eran especulaciones mías, o sea, eso yo nada más estaba de especulación, o sea, no me consta nada, era por lo que yo veía nada más, pero pues digo, al final no todo el mundo tiene que estar demostrando sus sentimientos y emociones de su pareja en redes sociales. O sea, en público en general. Eso es solo un rollo de pareja, pero sí como que de repente me generan esas cosas de decir, esta chava, ¿de verdad está enamorada de o solamente es por el interés? Pues, a veces el interés es un acercamiento y ya después se enamoran de la persona, porque pues más interés, creo, quiero creer, en ciertos puntos, aspectos y proporciones, por más interés no te dejas embarazar. Sí, me explico. ¿Quién sabe? Eso son garantías. No, en la parte letra, por eso dije proporciones, no estoy diciendo que todos. ¿Te acuerdas de la película de propuesta indecorosa, algo así se llamaba? Sí. Del millonario que le ofrece al vato, que creo que es Woody Harrelson, el esposo. Ajá. Le dice, te da, te doy un millón de dólares, pero déjame estar una noche con tu esposa. Y que el güey por el varo es como de, pues, va, órale, que se arme. Y cuando tienen ese momento, como que se enganchan los dos y empiezan los conflictos, los celos, las inseguridades, porque al final la morra decide seguir saliendo con el vato, que nada más era un negocio, güey. Entonces, pues, sí, esas cosas pasan. Pero, bueno, me llama la atención que también marca meseros como profesión sexy. Mira, yo no sé si meseros son una profesión sexy, pero he visto dos, tres TikToks y pendejadas donde los vatos se avientan unas pick-up lines, güey, que dices, te la sabes, perro. Pero, pues, estás con un comensal, güey. Si están cotorreando, creo que es más fácil, o sea, sobre todo si tienes el don de palabra. Y como mesero, hay ciertos permisitos que te puedes dar en el jueguito. No sé si me explico. O también esa es otra. Sacar cortesías, platicarle, hacerla reír, no sé. Creo que, no sé si es una profesión sexy, pero es una profesión igual que lo que te digo, que te pone donde hay. Y sabes quién sí... Que digo, también se ha estereotipado un chorro, porque no es que precisamente sea así. Al revés, a la inversa, o sea, mujeres que generan así como ese... Mesera, enfermera... Porque siempre las hemos fantaseado, las hemos visto como en películas y shows y cosas de... Güey, la enfermera súper sexy, así con el micro... Y la mucama. La mucama, güey. Ya todos los fetiches ahí salen. Sí, 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 sí. Pero en realidad, por ejemplo, a ti, ¿qué profesión de mujer sí te pone así que Dios? Ay, sígame hablando de derecho, abogada. O no sé, güey. Sígame hablando de derecho. Es que... Fíjate, a mí lo que me pone es el talento. El talento me pone muy cabrón. ¿En qué? No, o sea, que haya talento y pasión y va a ser así como... Ah... Mira, yo tengo un talento para romper corazones, pero qué mar. Sí, o sea, me pasa mucho y creo que se fue forjando eso desde que estuve acá, que ya ciertas relaciones que tuve era de... Ah, ella se dedica a esto. Por ejemplo, mi novia se dedica a content management y hace post y lleva redes sociales de ciertas campañas y la chingada. Pero ella canta, ella actúa, hace impro, hace stand-up y ahorita pues su podcast y así digo, güey, tenía todo el conjunto. Empiezo a checar relaciones atrás. Cantaban, bailaban, o sea, tenían algo, manualidades, facilidad para hacer ciertas cosas que en eso se me puede ir la vida. O sea, si ves a las parejas que he tenido, en realidad no se parecen unas con otras, pero creo que el común denominador así es que tienen algo de talento y eso me puede mover un chingo. Yo creo que eso sí está muy cañón. O sea, por ejemplo, con Ode me pasa que sí, evidentemente físicamente me encanta, se me hace una mujer muy guapa, pero creo que justo eso, o sea, es ese talento que tiene para lo que sea, que digo, güey, tiene... O sea, para todo es buena, güey, o sea, digo, actúa bien, conduce bien, hace redes sociales bien, o sea, es como de... Güey, dime una cosa que no te salga bien, o sea, que yo pueda ser competidor, güey, porque en todo esto me llevas de calle, o sea... Déjame algo. Y esa parte sí me pone mucho así decir, güey, es que es muy talentosa, güey. Es que sí pone, güey, o sea, sí está chido. O por ejemplo, estás hablando con alguien de cualquier profesión, porque pues como arquitecto, pues obviamente conocí a otro tipo de personas, otro tipo de gente, no necesariamente me moví siempre en el medio. O sea, estuve como arquitecto, después me anduve vendiendo, estuve haciendo mantenimiento integral, anduve como taxista, anduve como tal, y conocí a diferentes tipos de personas. Y luego llegué y fui mesero, y fui cajero, y etcétera. Pero de repente te vas topando personas en la vida que te están platicando, si no vi en su proyecto a qué se dedican, y ves la pasión, o ves que se emocionan, y es como... Ah, sí, 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 eso mueve un montón. Ah, súper rama. O sea, lo voy a decir en el sentido más superfluo y horrible, pero a veces ves personas que no son tan atractivas, pero nada más te hablan de lo que les gusta hacer o de su profesión, y es como... ¡Ah, chinga! Sí, 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 es cierto. Sí, y mueve todo. Profesiones para ligar. Imitador. Imitador. Yo creo que sí. Bueno, en general, casi cualquier profesión artística ayuda. Luego ya te das cuenta que los artistas están bien rotos en general. Bailarinas sí, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, no sé si de todo tipo, porque no sé si el contemporáneo pone. Yo creo que sí, ¿no? Es que el contemporáneo de repente nada más te quedas así como... O sea, sí está chido, pero no sé qué está pasando. Pero imagínate una de tango, o de Balkan. ¿Cómo se llaman estos? Sí, sí, sí. Sí, como... Haguayano y esos más... Tahitiano y así. Tahitiano y o daliscas y... Y ahorita hay unas gordaliscas que dices, mira... Bueno, mira, cada quien, ¿no? Como ño. En gusto se rompen géneros, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que... Y además bailarines, por lo regular son gays. No digo que todos, no es un estereotipo, pero por lo regular sí hay muchos que son. O sea, sí es un estereotipo, pero los estereotipos funcionan por algo. Y también, también les sirve para ligar, cañón. No, no, güey. Aparte es otra. A nosotros como machitos heteronormales... Eh, piche bailarín, no he traído nada. Pero son perros atletas de alto rendimiento que estás, güey. O sea, querer bailar o hacer lo que hacen esos güeyes, que lo hacen bien fácil. Y tú, ah, yo también, pues, y te rompes la espalda, güey. A la primera que lo intentas, güey. O sea, no, 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 no. Sí, sí, sí. A la primera que te pones de mamón con tu señora y le dices, vamos a bailar la quebradilla. Y valió. Ah, su puta madre. Agárame. Se puso de moda un TikTok, un reto de strippers, de un paso de una silla, güey, que sí está bien heavy, güey, así de que ponen la silla y como que se levantan con los puros brazos y como que hacen el movimiento así de la cadera hacia adelante, güey, pero solo sujetados con los brazos de la silla y es como de... Ah, se ve bien fast, no manches, inténtalo, te vas a morir ahí haciéndolo, güey. ¿Qué, Alex, que lo vas a intentar aquí? Próximamente. En el TikTok de Cuarenta y Tontos, ahí verán mi reto. Ahí síganos en Cuarenta y Tontos, ¿cómo estamos en TikTok? Igual, Cuarenta y Tontos, todo junto, es con letra, no con número. Cuarenta y Tontos, así como se escucha. Así es, así que, bueno, muchachos, ya prácticamente estamos llegando al cierre, carnal. ¿Qué? Sí, güey, ya se nos fue otra vez, ya, ya. Ahora, zafos. Yo me lo quedo. Yo me sacrifico. Pero si ya estamos llegando al cierre de profesiones que son sexys o que son buenas para ligar, déjenos aquí en los mensajitos ustedes cuáles consideran, porque en una de esas podemos ser una segunda parte, de a ver cuáles son las profesiones más sexys y también tendremos que tocar en algún momento las menos sexys, las que nomás nos sirven para ligar y levantar nada, güey. Buceo de aguas negras, así de... Güey, yo creo que eso está considerado entre los peores empleos del mundo. Creo que es el peor, creo, no estoy seguro. Que evidentemente les pagan muy bien buzo de aguas negras, pero sí es una cosa, yo conozco a mis amigos buzos allá de Cozumel y uno de ellos era industrial y tenía que meterse en aguas negras y sí nos platica cada experiencia, güey, o sea, cañón. O sea, de hecho, o sea, una fuguita que tenga el traje, güey, es una cosa horrible, güey. O sea, entonces, no, no, sí está muy... no ves nada, güey. No, 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 sí es una... o sea, literal nada es en la mierda. Ves pura mierda, güey. Ves pura mierda, sí. Entonces ya hablaremos de esas profesiones menos sexys también, pero bueno, pues ya nos vamos. Se acabó lo que se vendía el día de hoy. Ayúdenos, denle like, etiqueten, compartan y digan ustedes qué profesiones les gustaría que tocáramos de este lado. Y bueno, pues síganos en el canal de Freddy El Regio, en el canal de Freddy... De Freddy El Regio y de Freddy Aguilar. Alex Aguilar. Y bueno, pues ahí estaremos teniendo los 40 y tontos cada jueves. Muchas gracias, gente. Ya se las saben. Suscríbanse, dan like, den también dedito arriba, pulgar arriba. Sí. Pongan las notificaciones. Dedito arriba. Ojalá, hijos de su puta madre, este es su pinche dedo. También, todo es interacción, todo funciona. Todo sirve. Nos vemos en la próxima. Gracias.